¿Qué es la organización sindical? ¿Qué es la organización sindical? Y es una decisión política de nuestra organización a nivel nacional, de hecho que el día miércoles tenemos el próximo plenario donde vamos a concentrar toda la información. Nosotros el jueves pasado tuvimos una reunión con Nicolás Trota, que es el coordinador general de los equipos técnicos del Frente de Todos, de Alberto Fernández. Es una persona muy allegada y de confianza de Alberto Fernández. Bueno, la propuesta que hemos elaborado básicamente la dividimos en dos aspectos. Uno tiene que ver con decisiones políticas, con propuestas que permitirían reactivar fabricaciones militares y que dependen de la política, de decisiones políticas. Y una parte claramente que es un proyecto de inversiones, tanto como para poner en funcionamiento plantas nuevas, como para llevar adelante mantenimientos que son necesarios para seguir garantizando la producción de lo que nosotros ya hoy tenemos funcionando. Así que en ese marco se dio esta reunión, el compromiso existe, no solamente de generar las condiciones para empezar a hablar con quien vaya a ser designado como el director o el ministro de la próxima cartera de defensa, pero si no también de incorporar esta propuesta a la plataforma electoral del Frente de Todos, para nosotros eso es muy importante porque va a permitir que muchas otras personas y otros sectores también vean la capacidad que tiene fabricaciones militares. Así que bueno, fue una reunión para nosotros bastante positiva, era importante poder juntarnos con quien creemos va a ser el próximo ministro de Trabajo de la Nación, al menos así fue lo que nos comunicaron. Y seguir avanzando, entendemos que la próxima etapa de fabricaciones militares a corto plazo tiene que tener muchas decisiones políticas que no solamente va a permitir reactivar, sino que eso también va a permitir avanzar en la reincorporación y seguramente crear más puestos de trabajo. Hay una visión totalmente diferente de lo que es el rol del Estado y fundamentalmente con la recuperación de las empresas públicas, de producción de empresas públicas. Nosotros también le hemos planteado que tiene que haber una visión de conformar un complejo industrial estatal y que a partir de ahí todas las empresas de producción del Estado trabajen en sintonía y de manera conjunta, lo que va a permitir una recuperación económica, puestos de trabajo y un desarrollo de la industria nacional, de la tecnología, de la ciencia. Así que bueno, en ese marco fue esta reunión, vuelvo a repetir, muy importante y en el transcurso de los próximos días ya con el proyecto definido y terminado en conjunto, porque también se han incorporado nuestros compañeros de FANASUL, porque dentro del proyecto general plantea la reactivación con propuestas concretas. Y calculamos que antes que finalice la próxima semana poder entregárselo seguramente a Alberto Fernández o ya al grupo económico de Alberto Fernández este tema. Sí, tal cual, muchas de estas propuestas son propuestas que en su momento se han intentado que la actual gestión las pudiera incorporar, las tuviera en cuenta, pero como tiene una visión totalmente diferente a lo que es fabricación y de hecho que sostenemos que han llevado adelante un proceso de vaciamiento, más allá de las notas de color que puedan hacer en algunos periódicos, pero la realidad de la situación y del Estado actual la saben los trabajadores de fabricaciones militares. Por eso también han avanzado en una sociedad del Estado, por eso también esa sociedad del Estado responde más a los intereses de los funcionarios que a la realidad que nosotros necesitamos. Así que, digo, este plan y este proyecto que nosotros presentamos es algo que inclusive muchas de estas cosas las hemos mencionado cuando participamos en la audiencia pública en el Congreso, donde decíamos que en fabricaciones se puede reactivar lo que necesitamos, una decisión política. Nosotros tenemos todas las capacidades técnicas para poder hacerlo, nuestros compañeros están preparados, tienen muchísima experiencia y hemos logrado ir avanzando en dejar por ahí escrito cuáles son las propuestas necesarias. Digo, desde la planta de Amoníaco, hace el primero de agosto del 2007 que no funciona y eso realmente es una necesidad importante, que una parte depende de decisión política y una parte de una decisión obviamente de inversión. Pero bueno, a partir de ahí el escenario va a cambiar totalmente.